Cuba Información Sobre la situación que vive Venezuela están diciendo que el presidente Barack Obama ha cometido un grave error no solamente porque ha atentado contra una línea de acción política de unidad de América Latina sino porque ha conseguido precisamente mayor unidad entre las fuerzas que apoyan esta línea política de unidad y de coordinación de los pueblos de América Latina y también ha conseguido un cierre de filas dentro de los movimientos, de los partidos que apoyan al presidente Maduro en Venezuela ha habido numerosas manifestaciones sobre todo en Caracas en los últimos días de apoyo al presidente hay una campaña de recogida de 10 millones de firmas un documento que se va a presentar al presidente Obama precisamente para que retire la orden ejecutiva en la que directamente amenaza a Venezuela y la considera un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos se ha efectuado el ejercicio escudo bolivariano que movilizó a 100.000 personas en Venezuela 20.000 de las cuales son civiles, es decir, personas dispuestas a combatir por la soberanía de Venezuela y ha habido no solamente la cumbre del Alba, de la que hemos comentado en anteriores minutos sino también ha habido decenas de actos de solidaridad con Venezuela en numerosos países, ciudades del mundo Madrid, Moscú, Bogotá, en Lima, en Vancouver, en numerosos países del mundo en Noruega, veía unas imágenes hace pocos minutos bueno, yo creo que sí, realmente ha sido un verdadero error para la propia política de Estados Unidos ha sido un error esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama, ¿no? Carlos Sí, yo creo que a tono con un movimiento que hay un poco intelectual de dejar de ver las cosas desde Occidente de tomar en cuenta que Occidente no es la cuna de la civilización solamente sino que hay que tomar en cuenta otras realidades pues Obama ha caído precisamente en no hacer caso de esto porque si es que hasta antes de ayer hablar de Bolívar, hablar de Martí hablar de aquella frase que dijo Bolívar que Estados Unidos parece por la providencia predestinada a sembrar de cosas malas la región si es que hasta antes de ayer eso era malo, no, era repetido hoy cobra plena vigencia, ¿no? y a pesar de que sí ha permitido de alguna manera para que aquí los medios de comunicación redoblen sus ataques un poco especialmente sobre Venezuela pero como tú lo decías ha permitido más bien que esto cobre plena actualidad que todo el discurso bolivariano que ahora con toda legitimidad se llama también el discurso chavista se reactualice como de plena vigencia entonces yo creo que este es un error bastante grave y de todas maneras yo quisiera un poquitín basado en el discurso de Raúl Castro hablaba de esto y a continuación hacía una breve reseña de las veces que Estados Unidos ha hecho golpes de Estado hay que recordarnos que una rueda de prensa no me acuerdo con quién era los periodistas se reían de una de las representantes norteamericanas que decía que alguien le recuerde cuando Estados Unidos ha hecho un golpe de Estado y yo quiero traer aquí a colación también que deberíamos porque ahora estoy revisando un librito de un novelista español que se llama Operación Gladio y deberíamos acordarnos que todas estas cosas no solamente pasaron en Latinoamérica pasan en Asia, en África pero también pasaron aquí en el primer mundo pasaron aquí en España y hubo todo un movimiento tipo Operación Cóndor que permitió sobre texto de que no entre el comunismo aquí hacer un montón de trabajo de inteligencia efectivamente por eso tenemos que preocuparnos un poquito y hablar sobre la solidaridad entre los pueblos porque por eso cuando ellos vean que hay unidad quizás retrasan su objetivo o sus pretensiones para el futuro hay muchos ejemplos hace poco estaba leyendo también donde están diciendo hasta el 2010 Estados Unidos ha intervenido en más de 150 países pero siempre empiezan por eso incluso en ese caso de Venezuela están diciendo que a veces incluso no va a necesitar una orden para ir a atacar a Venezuela porque ya sus anteriores como Bush ya tenían esa orden para atacar a Irak y entonces con esa pueden agredir a Venezuela y hay un caso parecido con Gaddafi en Libia cuando Gaddafi llegó al poder en 1969 así dijeron cuando Gaddafi dijo mira es que el petróleo lo están comprando como si fuera un regalo entonces nosotros le vamos a subir un poquito el porcentaje y ya las intenciones de derrocarlo empezaron pero eso fue desde el 69 pero no hubo condiciones para poder atacar a Gaddafi hasta en 2008 ahora cuando países como Inglaterra Francia han apoyado a Estados Unidos y entonces de ahí empezaron las verdaderas intenciones para agredir a Gaddafi y ya todo el mundo sabe cómo han acabado ahí con diciendo que van a defender iban a defender los derechos humanos y los derechos humanos han acabado con todos los derechos humanos que lo propio Libio ahora dicen la comida el pan por ejemplo la harina que estaba subsidiada ya no tienen ni reserva y no hay ni gobierno que se controle ahí y hace poco el presidente de Chad le decía pero se han agredido han entrado aquí sin avisarnos a los africanos y ahora nos están diciendo que nosotros somos los que tenemos que ayudar a Libia para establecer el orden y por qué nosotros ahora las naciones unidas que lo han apoyado Estados Unidos la grande potencia desaparecieron y lo que está ocurriendo en Libia es el caos y eso es lo que ellos quieren y no solo en en Libia vimos el caso de de Irak o si no el caso de Siria que hace poco el propio Kerry diciendo ahora tenemos que negociar con con Bashar al-Assad como se llama el hijo de sin embargo esa era la la vía que ellos negaban ahora cuando el país está destrozado después de cuatro años dicen que hasta las luces de la ciudad han bajado de intensidad en cuatro años de guerra han destrozado del país y ahora dicen que quieren negociar hay que decir que en nombre de la libertad la democracia los derechos humanos que repiten los grandes medios de manipulación y desinformación masiva esa gran prensa ha servido para masacrar pueblos en nombre de esos conceptos se han cometido los más repugnantes crímenes y hay una cosa que llama la atención como bien señalaba José hay un movimiento creciente de solidaridad con la república bolivariana de Venezuela ese pueblo hermano ese gobierno hermano también amigo y hermano de Cuba y de los pueblos latinoamericanos y caribeños y del mundo se pudiéramos decir y sin embargo todas estas muestras de solidaridad estas voces que se están alzando contra la agresión de Estados Unidos y de Venezuela no está reflejada en la prensa estamos viendo el papel real que juega esta prensa burguesa en cuando hay conflictos de este tipo los grandes conflictos internacionales tienen un discurso sesgado y un discurso que va en la línea y la sintonía que marca los grandes intereses que se desarrollan que se cocinan en Washington entonces todo está en esa función vemos que no está reflejado eso no está reflejado el apoyo a Venezuela no está reflejado ni hay un análisis serio de lo que realmente pasa en esa hermana nación y estamos ante el hecho evidente claro que los grandes medios los más medios pues se convierten en actores políticos manipuladores tergiversadores de la realidad en función de los grandes intereses globales que maneja Estados Unidos bueno pues yo me quedo con la idea de Lázaro y desde aquí proponemos que se haga un tribunal de los pueblos como se ha hecho en anteriores ocasiones frente a transnacionales que han actuado por ejemplo destruyendo la Amazonía en América Latina en varios países en Ecuador por ejemplo un tribunal de los pueblos frente a los grandes monopolios de la información la responsabilidad que han tenido y que siguen teniendo en las agresiones las invasiones en los genocidios en la pérdida de soberanía de tantísimos países y en ello hay que ver el papel que están jugando estos grandes medios de comunicación los diarios españoles por ejemplo los canales de televisión privados y también públicos de Europa no solamente los privados de Venezuela que son sabemos lo que son defienden directamente a la burguesía que está llevando a cabo la guerra económica contra su propio pueblo sino los canales de televisión de Europa hay un artículo interesantísimo que se llama Venezuela amenazada de Luis Brito García que recomiendo de verdad lo tenemos en Cuba Información y también en otros medios digitales como Aporrea se puede leer en Rebelión y en otros él habla de que existirían ocho posibles vías de digamos de ataque por parte de Estados Unidos y la derecha venezolana contra la revolución bolivariana para tratar ya de quitar de aniquilarla de quitarla del medio y él menciona algo que bueno es preocupante pero es real están apostando a las elecciones legislativas venezolanas que van a ser este año están apostando a que la guerra económica realmente lleve a una parte del pueblo a no votar a la izquierda y ganar las elecciones y una vez controlado el parlamento la asamblea nacional digamos que la vía sería una especie de golpe parlamentario como el que le dieron a Fernando Lugo bueno hay que ver que esta es una de las vías de ataque de Estados Unidos y de la derecha venezolana y que habrá que estar atento a lo que ocurra yo quería añadir un poquito sobre las manipulaciones de los grandes medios hoy mismo salió en las redes sociales donde imágenes sobre grandes colas aquí en España han escogido ciudades Valencia Málaga Toledo donde ve la gente haciendo cola y entonces pone como título eso es España no es Venezuela y entonces es sobre la manipulación por ejemplo que hace Telecinco que envía gente hasta Venezuela para sacar la gente que se están empujando para comprar productos y entonces van a decir es el desastre donde ha conducido la revolución bolivariana y entonces dejando lo que está pasando aquí dentro en España donde sabemos que el país está viviendo una grande crisis una grave crisis pero quieren acallar todo eso solo hablar de Venezuela hasta los propios políticos de Podemos se están quejando porque siempre nos están relacionando con Venezuela siempre con Venezuela yo vengo para hablar pero siempre nos sacan la imagen de lo que está pasando en Venezuela pero ellos siempre dejan lo que está pasando dentro de España sacando lo que está pasando fuera